Hola de nuevo una vez más a todos y a todas, bienvenidos a Lápiz de Carpintero. En el vídeo de hoy vamos a explicar, en este caso el modelo es la Makita, y vamos a explicar todos los diferentes accesorios, las posibilidades que tenemos con los diferentes accesorios y cómo utilizarlos y para qué sirven. Para ello haremos algunos ejemplos y explicaremos cómo tenemos que montarlos en la fresadora. Así pues, espero que os guste el vídeo, que os resulte interesante y que os quedéis hasta el final. Si os gusta, ya sabéis, pulgares arriba, dadle a la campanita y por favor compartid con todos vuestros contactos, ya que es la mejor manera de hacer que este canal crezca y de seguir produciendo contenidos para todos y todas vosotras. Así pues, sin más dilación, nos vamos a ver los diferentes accesorios que tenemos en nuestra Makita. Y no me olvido, este canal no ha hecho más que empezar. ¡Manos a la obra! Bueno, como siempre, lo más importante cuando tengamos que trabajar con cualquier tipo de maquinaria, evidentemente, es trabajar siempre con ella desenchufada, importante. Este sería el cuerpo de nuestra fresadora de cantos. ¿Vale? Aquí tenemos la zona en la cual cambiamos o intercambiamos las diferentes fresas que vamos a utilizar. Y para ello, nos trae estas dos llaves. Una de las dos llaves, la más pequeña en este caso, ¿vale? Irá colocada en esta posición, que también lo podemos hacer igual, simplemente con este botón rojo lo alineamos con este círculo y al presionar, haremos que la fresa se nos quede, ¿vale? Pero bueno, no obstante, yo creo que lo más sencillo es utilizar siempre las dos llaves fijas que nos trae la máquina. Y muy sencillo de hacer. Colocamos una aquí y digamos que con la otra tendríamos que hacer el movimiento contrario, ¿vale? Pero esto nos puede producir muchos problemas porque nos podemos golpear, incluso si lo tenemos que hacer al revés nos podemos golpear los dedos. Entonces, siempre lo más sencillo es colocar esta llave fija en la mesa y con la otra simplemente desbloqueamos, ¿vale? Esta siempre nos va a hacer fuerza contra la mesa. Entonces, simplemente desenroscamos y la sacaríamos. ¿Qué lo que queremos hacer es colocarla? Pues nada, la misma operación pero a la inversa. Es decir, apretamos ahí con la mano hasta donde nos llegue. En este caso, esto tendrá que ir hacia el otro lado y simplemente hacemos fuerza hacia ese lado hasta que veamos que está más o menos fija. Y el más importante, si cabe, es lo que sería nuestra base, ¿vale? Nuestra base se conforma básicamente del cilindro donde irá enganchado, de esta ruedecita que nos va a marcar la altura y también asimismo esta base que tiene estos cuatro tornillos que podemos retirar para utilizar o bien otros accesorios o bien colocarla en una mesa o bien colocarla en nuestro propio accesorio. Os dejo un link en donde veréis un accesorio que hemos preparado específicamente también para esta router y que se pueden hacer también un montón de trabajos con ella. Esta rueda posterior también es la que nos va a fijar otros accesorios que colocaremos en la parte de atrás del router. Pues bien, simplemente cuando queramos utilizar el router lo único que tenemos que alinear es estas muescas que tenemos aquí con una parte que está reglada, tanto en milímetros como en pulgadas y simplemente nos servirá para saber o para marcar las diferentes profundidades a las cuales colocaremos nuestra fresa, ¿vale? En este caso, arriba y abajo vamos seleccionando diferentes alturas y una vez que la tengamos seleccionada, simplemente cerramos aquí y hace que se bloquee. Y ahora ya simplemente colocándolo sobre una pieza o lo que necesitemos trabajar, pues nada, simplemente apoyaremos esta base en lo que es nuestra pieza de trabajo y podremos trabajar sobre ella. Igualmente, normalmente iremos modificando la altura de cada pasada para no hacer siempre una pasada demasiado gruesa y así protegeremos tanto nuestra fresa como nuestra pieza de no quemarla. Bien, el siguiente accesorio que tenemos es esta pieza de plástico que nos servirá para conectar nuestra aspiradora. Yo, por mi experiencia, he de decir que este accesorio, en mi caso, no me resulta muy útil. No sé si es por la potente que tiene mi aspirador, que es posible que no sea suficiente porque, bueno, la gran mayoría de la viruta o del polvo que sale sigue saliendo igualmente por la parte de atrás en lugar de ser aspirada. Pero bueno, si tenéis una buena aspiradora, se la podéis conectar y simplemente atornillamos aquí con este tornillito que también nos trae y ya estaría listo. Simplemente enchufaríamos ahí la boquilla y perfecto. Bien, pues otro de los accesorios que nos trae nuestra router es este accesorio, el cual nos sirve para diferentes cosas y la más, posiblemente la más común, es la de hacernos de tope. Es decir, la colocaremos en nuestro router y seleccionando aquí la distancia haremos un corte más hacia adentro o un corte más hacia afuera, dependiendo de la distancia. Muy sencillo de utilizar y de colocar. Simplemente colocamos esta parte de aquí, apretamos, y una vez que la tenemos fijada simplemente ya lo que nos quedaría sería básicamente regular tanto nuestra distancia del lateral hacia donde queremos cortar o, mejor dicho, y la profundidad de nuestra fresa. En este caso podemos seleccionar una distancia cualquiera, no tenemos nada, es simplemente para para mostrar cómo funcionaría y en este caso pues vamos a seleccionar esta distancia simplemente apretamos el tornillo aquí detrás y ya estaría listo para empezar a trabajar. como sugerencia os diría que siempre apoyaseis con un dedo cuando empezaseis el corte aquí para evitar esto precisamente entonces simplemente apoyamos ahí y nos ayudamos de un dedo y de la mano para fijarlo contra ahí e igualmente cuando estemos a punto de terminar para evitar también este problema pues simplemente la misma operación pero sujetando la otra parte para que al acabar no se nos gire no se nos gire el siguiente accesorio que vamos a ver para qué se utilice y cómo funciona es esta pequeña pieza que seguramente estoy seguro de que muchos de vosotros por no decir la gran mayoría no sabéis exactamente para qué se puede utilizar pues bien es muy sencillo como veis esta parte de aquí irá encastrada y aquí vemos que tiene como una pequeña rosca pues bien esta rosca va a hacer la misma función o una función muy similar a lo que son las fresas copiadoras y estos discos que tenemos aquí vale que hacen de tope contra la madera vale por eso se llaman fresas copiadoras pues con este sistema vamos a hacer algo similar pero un tanto diferente ¿cómo se utiliza? muy sencillo muy bien en esta parte de aquí esta pieza tiene una pequeña ranura que irá colocada en esta ranura de aquí vale pues simplemente la colocamos ahí en esa ranura nos aseguramos de que esté colocada en la ranura y ahora con estas dos roscas vamos a poder seleccionar la posición en la cual vamos a colocar esta pieza copiadora de la siguiente forma aquí digamos liberamos esta pieza de aquí y con esta rosca lo que vamos a conseguir es darle mayor mayor distancia simplemente soltando aquí veis como esta pieza se va moviendo y pues nada seleccionaríamos simplemente la distancia a la que la queremos con respecto a la fresa y ahora lo vamos a ver en acción vamos a ver Otro de los accesorios que nos viene con nuestra fresadora de cantos Makita es este casquillo copiador. Evidentemente hay diferentes tamaños de casquillos dependiendo del diámetro que tenga. En este caso esta Makita nos trae este pero si necesitamos otro diámetro se pueden comprar digamos de forma independiente sueltos o bien en kits o bueno hay diferentes opciones pero en este caso este es el que tenemos y vamos a ver cómo colocarlo y cómo utilizarlo. La colocación de nuestro casquillo es en plan sándwich, digámoslo así. Entonces lo que tenemos que hacer es retirar estos tornillos de nuestra base, de nuestra pieza de plástico. Mucho cuidado con estos tornillos porque son muy fáciles de perder y nos meteríamos en un problema. Como os decía esta pieza irá encajada aquí y por ejemplo veis que para esta fresa que es de 10 milímetros no me sirve con lo cual solamente puedo trabajar con fresas de 8 que sería esta o menos para que tenga holgura evidentemente. Entonces lo que necesitamos es cambiar nuestra fresa ahora sí colocamos ahí nuestra fresa nuestro casquillo y perfecto pues ya podemos empezar a trabajar. ¿Cómo trabajamos con este casquillo? Este casquillo se va a apoyar en un lateral y nos va a permitir copiar apoyándonos en estas partes. Entonces en este caso la colocaremos aquí de tal forma que esto nuestro casquillo se va a apoyar en esta parte de aquí y nos va a permitir recortar siempre manteniendo esa pequeña diferencia que tenemos. ¡Gracias! 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 El último accesorio o mejor dicho la última función que vamos a ver es cómo realizar círculos para ello utilizaremos este acople que nos viene aquí y funciona de la siguiente manera lo colocamos en esta posición y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar la distancia de el radio de nuestra circunferencia es decir es un mínimo aquí y un máximo aquí si cambiamos esta pieza para aquí y está para aquí podemos variar la distancia entonces con esta pieza aquí colocada nos ayudaríamos de una broca colocamos ahí seleccionamos una pequeña distancia suficiente para marcarnos el círculo al principio y ya colocaremos esto en el centro aquí existe una pequeña holgura lo cual pues a mí ciertamente no me acaba de convencer y bueno vamos a ver cómo realizar nuestro círculo yo ¡Suscríbete al canal! No sé si lo podréis apreciar desde ahí, desde esa posición, pero bueno, se ve que aquí hay un pequeño fallo, aquí es menos profundo, hay otro fallo. En definitiva, para mí esta no es una buena opción para hacer círculos. Es mi idea personal, habrá quien le parezca bien, a mí personalmente no me parece lo adecuado. Pero, sin embargo, para ello hemos hecho otro accesorio con el cual sí podemos hacerlo de forma prácticamente perfecta. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo de nuestra Makita RT-0700C y espero volver a veros en el próximo capítulo. Gracias a todos, todas, chao, chao.